Vamos a continuar, porque Pedro Sánchez, cerca de la imputación, dice su guerra obsesiva con Ayuso le puede salir muy, muy cara. Señor Dalmau, estamos viendo que la guerra con Ayuso es brutal. La única que, en la oposición, que ha dicho que hay que enfrentarse directamente con Sánchez y que no hay que ablanquearle, es Ayuso. Cosa que no han hecho los otros presidentes del Partido Popular, que como corderitos han ido ahí a hacer el ridículo y a blanquear a Sánchez, como si aquí no se estuviera dando un golpe de Estado, como si aquí no estuviera una trama corrupta salpicando al presidente del gobierno y como si no pasara nada. Yo creo que en este momento no es cuestión de partidos, sino de personas. Ayuso en este momento está personificando lo que pensamos absolutamente la mayoría del pueblo español. Ni agua, ni ver la tele con él, ni refrendar absolutamente una reunión con él. Pero a mí me es muy importante lo que está haciendo la señorita Ayuso en este momento porque no representa nada más que la ofensiva directamente a un gobierno que son traidores a España y que son traidores a todos nosotros. Pero yo quiero dar un dato importante. No solo la señorita Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo está haciendo nuestros jueces a través de sus autos, hablando de que hay separación de poderes a través de nuestra Constitución Española, que no se puede negar, por negarle la razón al señor Sánchez, no es prevaricar. Repito, esto es textual de nuestros jueces. Y el hecho de intentar imputar a los jueces una razón de prevaricación sin que exista, es retorcer la ley. Y además es tergiversar directamente la ley que lo dice muy claro cuáles son el artículo 404 de nuestro Código Penal por prevaricación. Y la utilización sistemática de la abogacía del Estado y de la Fiscalía en beneficio propio, esto es ya absolutamente de corrupción. Lo que está haciendo la señorita Ayuso es apoyar a nuestros jueces, cavar esta trinchera que es necesaria. Y bien sea con nuestros jueces, bien sea con la Comunidad de Madrid, o bien seamos los españoles en la calle, es el cuerpo jurídico y el cuerpo real que tenemos que utilizar para echar a esta gente de la Moncloa. Pues atención, amigos, que éramos pocos y parió la abuela. Y en este caso la abuela es la doña Rogelia, directamente diciendo que si Ayuso no va a ver al presidente, a ese presidente que apesta a corrupción, a ese presidente que dirige un partido, el partido más corrupto de la historia de Europa, que si no está incumpliendo la Constitución. ¿A estas horas? ¿A estas horas, Joli? ¿No dice que Ayuso está incumpliendo la Constitución después de que la hayas roto en mil pedazos con la ley de amnistía y teniendo un tribunal constitucional vendido a la trama?